Bienvenidos a Cocina de Amá. Hoy vamos a hacer unos chicharrones con chile verde. Bueno, aquí tenemos nuestros tomatillos y nuestros chiles verdes, porque pues como les dije, vamos a hacer cucharón en salsa verde. Bueno, ya echamos el tomatillo porque ya se asaron en los chiles, los pelamos, le echamos dos ajos y le vamos a echar tres, cuatro de cucharadas de comino. Entonces le vamos a echar sal al gusto. Bueno, entonces ahora vamos a echar la cebolla. Ya tenemos el aceite bien caliente, ¿verdad? Lo que pasa es que yo solo las me quedo a darles, porque las me quedan a hacer un poco. Esto es que yo solo les voy a echarle un poco. O sea, si te van a echarle, si te quiten bien, bien los cebollos, los vamos a echarle a la tantita. Ok? Le echamos para echarle a su chichar. Bueno miren ya listamos la cebollita Entonces ahora vamos a echar el chile ¡Ahora lo falta! ¡Muchísima calca! ¡Muchísima calca! ¡Wow! Entonces la vamos a poner en agua Para que hacerlo bien caldudito Miren que quede bien rico ¡Miren que rico! Huele bien bonito Pero aparte de que huele ¡Está rictísimo! Lo vamos a dejar que hierva Ahorita le echamos los chicharrones Chicharrones miren aquí Entonces ahora se los vamos a echar al chile Miren ya pusimos los chicharrones Ahora los vamos a hervir en la salsa verde El chile verde por 20 minutos Para que se ablanden y agarren el sabor ¡Están riquísimos! Ya probé la salsa y está perfecta Bueno ya terminamos nuestro video Nuestra receta Nuestro guisado Miren chicharrón con chile verde Entonces lo vamos a acompañar con frijoles Y un quesito Y una tortillita de harina Dice tortilla de maíz Pero en esta ocasión lo vamos a comer con tortillas de harina ¡Están riquísimos! Está bien rico Bien riquísimo Vean mi video Desde el principio hasta el final Y si les gusta Pueden darle like Y les invito a que se suscriban En En Tiktok Youtube En Instagram Y en Facebook También Y De antemano les doy las gracias Por ver mis videos Y hasta la próxima Y Diosito me los bendiga Dios me los bendiga Bye bye